A mí siempre me gustó hacer videos y más que nada videos que tengan que ver con el humor. Bueno, Ezequiel, contanos cómo llegaste primero a la provincia, porque no sos de acá o sí. No, no, yo nací en Buenos Aires, vivía ya hasta los 18, 19 y después me trajo el amor. No por la tierra colorada, sino otro amor. El que suele atraer más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después vinieron otros amores, pero me trajo uno, ¿no? Bueno, ¿y vos cómo empezaste en el rubro? Porque estuviste en Canal 12 muchos años, de ahí te conocen muchos. Y ahora de repente en este sector de un humor más profesional, si se quiere, ¿no? Bien. ¿Cómo empezaste? Yo más que nada primero empecé a estudiar producción de radio y televisión, acá en el Montoya. Pero mientras estaba estudiando también me llamaba la atención la parte de estar frente a cámara, ¿no es cierto? La conducción, la animación. Entonces empecé haciendo notas en Canal 12, y bueno, y ahí empezó hasta hoy, que sigo. Pero empecé haciendo notas, después haciendo conducción de programa de televisión. Bueno, uno de los más conocidos, quizás por todos, fue El Desafío, que duró muchos años, que bueno, con ese programa ganamos dos Martín Fierro, yo fui tarnado como conductor a nivel nacional. Sí, tenés un dinamismo que ahí como que se complementa con la actuación. Sí. ¿Vos actuaste en alguna oportunidad? Sí, bueno, cuando era chico también estuve en un pasaje por Canal 9 hace mucho, en una novela que se llamaba La Nena, con Valeria Britos. Ah, ¿en la novela estuviste? Sí, sí, era parte del elenco, duré un par de capítulos. Era la novela que estaba Mariano Martínez. Mariano Martínez, Valeria Britos. Ojo, podés decir a tu currículum. Sí, trabajé con Mariano Martínez. Bueno, fue lo primero que hizo él. Ah, mirá que lo primero que hicieron los dos. Sí, sí. A mí me fue mucho mejor. Claro, sin duda, sin duda. No estaría acá con vos. Cada cual. Bueno, y contame, Sequiel, cómo vemos ahora que tus videos están muy enfocados en, bueno, con contenido, como hablábamos hoy. Tienen contenido a diferencia de otro tipo de humor. El cuidado del medio ambiente, la promoción turística. Sí. ¿Cómo pensás tus videos? Bueno, en primer lugar, siempre me gustó el humor, ¿no? Desde chico. Y después, bueno, a través de la televisión siempre trataba de me echar algo de humor en la conducción, digamos. También los programas que yo hacía me permitían me echar algo de humor, digamos. Yo nunca hice la conducción de un noticiero porque tampoco me da, digamos. Pero sí los programas de entretenimiento me dejaban, me permitían poner algo de una cuota de humor. Y después, bueno, con el tema de los videos, que hoy por hoy, digamos, es más fácil tener acceso a una cámara, digamos, hoy cualquiera tiene un celular y puede hacer un video. Me gusta guionar también. Y hago videos que tienen que ver con el humor y me pareció, qué sé yo, darle un plus, algo que tenga que ver con el medio ambiente, como vos decís. Porque veo que a veces se informa, digamos, ya sea con el medio ambiente o el tránsito, la buena costumbre, qué sé yo, con distintos temas, pero medio como que no con el humor, ¿viste? Y el humor es una herramienta muy fuerte. O sea, no fue un pedido de alguien en particular que vino y te dijo, tomate, pago y haz un esto, ¿no? No, lo importante es que a través del humor, digamos, yo lo utilizo como herramienta, como para dejar un mensaje, digamos. Ojo, no son todos los videos que yo hago. O sea, hay algunos videos que no dejan ningún mensaje. Claro, si bien no dejan un mensaje, casi todos tus videos tienen contenido. Sí, bueno. Tienen lo nuestro, el revivio, el mate. Sí, 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 totalmente. Bueno, con el mate también hago muchos videos que tienen que ver con eso. Y bueno, y también en cierta forma, bueno, ahora vos que hablás de si alguien me paga para hacer algo. Hay algunas empresas que al ver estos videos se acercaron y, bueno, me pidieron que haga videos con humor con respecto a sus empresas, digamos. Claro, pero eso, bueno, fueron pedidos específicos. Exactamente. Y el de turismo, ¿hay uno de turismo que es recomendable, de paso, de paso? Ah, sí, los selfies. Sí. Eso me pareció atractivo hacerlo porque, bueno, fue justo el momento de las vacaciones, ¿viste? Y ahora, pero digo, ¿cómo lo haces? Porque te lleva tiempo. Sí. Inversión de tu tiempo y, por ende, económica. Claro, es una inversión de tiempo económica, pero al generar contenido y al generar tráfico, lo ve gente y eso me sirve a mí como para que si yo en algún momento le ofrezco a una empresa o algún ente a hacer algún video, bueno, ven la repercusión de esos videos, digamos, porque si no, ¿por qué una empresa confiaría? Claro, es una inversión, digamos, a futuro, si se quiere, como todo emprendedor. Totalmente. Por eso en mis redes sociales yo genero contenido para generar tráfico muchas veces. ¿Cuánto tiempo te llevan a hacer estos videos? No, hay videos que te pueden demorar, no sé, en el registro te puede demorar uno, te puede demorar un minuto. Yo tengo videos que tienen, qué sé yo, 30.000 reproducciones, que no son muchas, depende de qué lado lo miren, ¿no? Pero yo tengo pocos seguidores en Instagram, pero los videos tienen muchas reproducciones. Sí, eso estaba viendo justamente. Porque, qué sé yo, vos podés tener a lo mejor, no sé, 100.000 seguidores y, no sé, 100 reproducciones. Claro. O dos comentarios. Y también tiene que ver con que sean seguidores genuinos. Hoy es muy habitual que se paguen seguidores. De repente te aparece, no sé, un yankee, un árabe, que no... No está ni bien ni mal. Claro, no, digo, son trolls que no te van a sumar a ni un me gusta ni nada. Totalmente. Lo que siempre trato yo cuando realizo un video es que genere comentario. ¿No es cierto? Que alguien se sienta identificado de alguna u otra manera o que le motive algo, que se sienta movilizado por algo y que comente. Cuando alguien comenta un video tuyo hay una comunión, digamos. Claro, causó un efecto. Exactamente. Llegó. Porque si no, o sea, si yo subo una foto de un panda, ¿viste? Alguien le va a poner un... Claro. Y en la provincia de Misiones, ¿cómo es hacer esto? Digo, porque es el tema de las redes, porque en definitiva tu contenido es para redes sociales. Sí, sí, sí. En Buenos Aires y ciudades más grandes es como que está muy instalado. Sí, totalmente. Acá, si bien también ahora hay muchos influencers, que ven de youtuber y demás, es como todavía muy... Sí, cuesta. ¿Cómo te sentís vos en el rubro aquí en la provincia? Y yo creo que hay que insistir, como todo un emprendimiento, digamos. Esto, yo siempre fui consciente a lo que apuntaba, digamos, de generar, insisto, contenido y generar que la gente cuando lo vea sienta algo, ¿no es cierto? Y es un trabajo de hormiga. Hay videos que yo subo que no tienen mucha repercusión, entonces yo analizo por qué, qué pasó, por qué no llegó. A veces subo un video y lo dejo una o dos horas nada más y lo bajo. Claro, si no causó ningún efecto. Claro, ¿entendés? Entonces, yo hice una vez un video que tiene que ver con cómo serían posadas en 1970, contaminada, y ese video tuvo como 50.000 reproducciones. No sé por qué, o sea, porque no me puse a analizar qué pasó con ese video, que tuvo tantas reproducciones con respecto a otro que capaz que tiene, no sé, 200 reproducciones. Claro, y también tienen que ver los temas, viste que hoy los temas de ambiente mismo están como muy fuertes, digamos. Sí, pero sí, también hice otros del medio ambiente y no, pero ese pegó, no sé por qué, que era un explorador que estaba acá en 1970 cuando todo había desaparecido, supuestamente. Y pegó ese. Hay videos que pegan más que otros, no sé si a veces tiene que ver el horario, eso también tiene mucho que ver el horario. Cuando te metés en eso también, viste que hay que... Sí. Y Ezequiel, ¿se puede vivir de eso? No sé si te dedicas solamente a eso. No, no, por ahora no. Sí me genera un ingreso, insisto, hay empresas que ven videos y, bueno, me piden que les haga uno. También se trabaja mucho por canje, viste, los influencers hacen mucho eso. Y otros no, depende de la complejidad del video. Y también creo que también tiene que ver el tema de las empresas de nuestra provincia. O sea, los empresarios no sé si están tan acostumbrados a invertir en publicidades y estas publicidades que son nuevas, un nuevo tipo de publicidad. Bueno, lo que estábamos hablando hace un ratito también detrás de cámara, a veces son empresas muy conservadoras, pero hay veces que si se les lleva una propuesta y se les muestra un ejemplo, digamos, por eso lo que yo te decía tan importante de tener cosas para mostrar. O sea, yo a una empresa cuando le hago una propuesta para hacer un video que tiene que ver con el humor, le muestro trabajos míos y ya lo entiende, sabe de qué se trata. Le gusta o no, pero sabe de qué se trata. O sea, no es que le estoy hablando por hablar. O sea, mira, podemos hacer esto y sí me gusta o no me gusta. ¿Y el tema del stand-up? ¿Cómo te está yendo? Bien, el stand-up, bueno, fue algo también medianamente nuevo, pero tiene que ver con el humor también. Sí. ¿No es cierto? Bueno, Octavio Roth, que hace poco le hice una nota acá, que es uno de los más antiguos que hace stand-up acá, me animó, me alentó a que me meta en esto. La provincia dijo cómo está con el stand-up, porque también es algo muy de Buenos Aires. Sí, bueno, es muy de Buenos Aires y, bueno, de a poquito se está instalando acá. Como te decía, bueno, Octavio, Facha, Mariana, Carolina, Lorena, estoy hablando todos amigos míos. Marcelo, que es de Paraguay, que también vino a hacer acá, stand-up. Son todos amigos que empezaron a hacer acá e hizo crecer el género de a poco. Pero también hay mucha gente que no sabe bien lo que es, porque piensa que es alguien que se sube a un escenario y cuenta chistes, y no es eso. Entonces, bueno, de a poquito se está instalando. ¿Y a dónde se dan? ¿A dónde el que quiere ver este stand-up los quiere ver a ustedes? Bueno, acá en el circuito de bares, bueno, no sé si lo puedo nombrar o no, pero hay algunos bares que son abiertos para esto. Y también el lugar se tiene que prestar, ¿no es cierto? Y después, bueno, fuimos a Oberá, hace poco, a dos bares allá. Fuimos a Puerto Rico, el casino de Puerto Rico, el casino de acá también estuvimos bastante. Algunos chicos viajaron a otras localidades del interior. Pero de a poco, ¿viste? Se va instalando. Se va instalando porque ven que hay resultados. El otro día, hace poco, estuvimos en un bar acá y fue mucha gente. Estuvimos Octavio y yo. La risa garantizada, todo el... La verdad que sí, ¿qué te voy a decir? Así, así saben los que te están viendo. Sí, no, la verdad que sí, la verdad que sí. Hemos actuado para mucha gente, hemos actuado para muy poco, cuando se empezó. Insisto, yo soy el más nuevo en esto. Los chicos que más experiencia tienen son los que te nombré hace un rato y ellos son más o menos los que fueron haciendo el camino. Y después está en insistir, ¿no es cierto? Claro. Y también en armar una linda propuesta y el de boca en boca es muy importante. Sí, sin duda. Que la gente que vaya le guste y lo recomiende. Sí, todavía sigue siendo lo más importante el boca en boca. Y Ezequiel, ¿proyecciones en este rubro, digamos, cómo pensás seguir tu carrera? Y yo estoy muy focalizado ahora con el tema de las redes, ¿no es cierto? Las redes sociales, los videos en redes sociales. En celular, básicamente. Sí. Hoy por hoy, bueno, la gente, bueno, la gran parte de la comunicación pasa por... Sí. Y lo bueno que, digamos, tus videos son cortitos, dinámicos, este... Yo trato, trato... Y encima cómicos. Sí, la idea. La gente quiere reírse. Totalmente. Yo trato que siempre duren menos de un minuto, obvio. Sí. Bueno, y para los que quieran seguirte, ¿a dónde pueden seguir? Bueno, en Instagram, Ezequiel González Misiones, es fácil, arroba Ezequiel González Misiones. Y en Facebook, Ezequiel González. Van a ver mi cara y no hay muchos Ezequiel González con mi cara, ¿no? No sé si hay alguno que quiera copiar. Ahí fácil de seguirte. Bueno, Ezequiel, queríamos saber un poco de cómo hacías esto. Y la intriga era, ¿por qué los haces? ¿Será que los pagan? ¿Viste todo lo que vos te preguntes? Obvio, obvio que sí. Así que, bueno. Sí, totalmente. Y bueno, la verdad que está bueno ver algo bien armado y cortito y dinámico. Así que, bueno, felicitaciones y éxitos que te vaya bien en el mundo. Bueno, y a raíz de esta nota, llego al millón de seguidores seguro. Seguro, vas a ver que sí. Gracias, Ezequiel. Muy amable, gracias, Patricio.